Amigos del Invisible, la revista cosmoguainternacional.com y furiena.com Nos encontramos aquí en la Facultad de Educación Física, justamente en la Universidad de Guayaquil en presencia del ingeniero Alberto quien nos va a dar unos tics como hacer para reutilizar o para reciclar para realizar un mástil y luego la antena para reoficionados Lo escuchamos Buenas tardes Básicamente un mástil es un, podemos llamarlo, un larguero es preferible material no conductor para que no haga interferencia con la antena o lo que llaman también el efecto de condensador para que haya capacitancia Eso es lo ideal Básicamente es hecho con tubo de PVC se puede usar tubo de PVC usado siempre y cuando esté en buen estado no esté doblado, no déjenlo más así, estoy cambiando por ahí el cable es más grueso que es, tiene mejor resistencia y en tal caso más fino lo usamos para VHF ¿Y cuál es el tamaño ideal o de acuerdo al operativo o los simulacros que se deben dar? O sea, el tamaño de la antena, la altura de la antena depende en qué lo vas a usar Normalmente las antenas de 8 metros para abajo, hasta 2 metros, se llaman antena de incidencia vertical mejor conocida como antena calientas nubes son muy usadas a nivel militar por dos razones Primero, la comunicación hasta rango de 400 kilómetros, 600 kilómetros son muy buenas y no tienen un sector de sombra Dos, son difíciles de rastrear ¿Por qué? Porque la antena está diseñada para que rebote la señal en la tierra y en forma vertical suba a la capa del almofre y vuelva a bajar Entonces, si tú quieres rastrear direccionalmente lo que vas a tener es que viene a dirección del estratosfero Entonces son difíciles de rastrear ya tienen que usar el equipo más avanzado para rastrear ese tipo de comunicaciones son bastante usadas por fuerzas especiales a nivel táctico a un centro de mando provisional y ellos se comunican vía satélite con su centro de operaciones o sea, un centro de mando avanzado que le llaman se comunican con ese tipo de comunicación y a su vez a operaciones vía satélites son fáciles de usar hay antenas de incidencia vertical o calientas nubes de 1,5 metros de altura con el famoso cable de antena de 300 ohm en el plano entonces, depende del tipo de antena depende para qué quieres hacerlo hay antenas para comunicación a larga distancia que son las... ah, sigamos al costado para conectar la otra mientras más alta la antena, en cambio está este... pújela ahí, para que no se... para que no se... para comunicación a larga distancia sí, sí, es muy importante la altura tiene que... normalmente... recomendar la altura de 12 metros para arriba para los amigos teleinvisibles que desconocen de esto los TIC básicos para ser radioaficionado ¿cuáles serían? para alguien que desconoce y quiere iniciarse en este hobby en este... en esta profesión ya, básicamente, para radioaficionado ya... a este nivel necesitas tener un permiso de la Secretaría de Telecomunicaciones de Senacom necesita rendir una prueba y dar un examen una vez que apruebe el examen te dan la licencia como novato por dos años en esos dos años tú tienes que estudiar hacer proyectos de comunicaciones están aquí y... te presentas a otro nuevo examen allá tengo la licencia general pero básicamente la idea de la radioaficion es... aparte de un hobby es... las experimentaciones y comunicaciones y sobre todo también ayuda a la comunidad en casos de emergencia eh... sus nombres y funciones mi nombre Alberto Espinoza ya... y usted es voluntario eh... los radioaficionados por concepto somos voluntarios ya... es un hobby entonces desde ese punto de vista se puede considerar voluntarios muy bien amigos televisibles de la revista Cosmoguia Internacional y Furena.com han observado como se instala una antena de radioaficionado las explicaciones del ingeniero Alberto espero que de alguna manera haya sacado de algunas dudas reportó para ustedes desde la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil con presencia del grupo de fuerza resistencia naval el grupo de radioaficionados grupo también de scout que están presentes reporta para ustedes Carlos Jara Piedraíto en la en la en la en la en la en la en 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 la la Gracias.